Sí, la verdad que este sábado tuvimos otro torneo nacional en el Auditorio Belgrano en Capital Federal y bueno, participaron 49 bailarines de la Academia, fuimos con 5 coreografías, las cuales las 5 obtuvimos podio y una clasificación a la Copa de Campeones del año que viene. Digo, ni más ni menos, o sea, títulos, premios y clasificación para el año que viene, me imagino que también es el esfuerzo del trabajo de todo el año, ¿no? Sí, la realidad es que, bueno, arrancamos desde mayo a preparar coreografías y bueno, vamos perfeccionando cosas que nos van diciendo los jurados a través de los diferentes torneos, los jurados te pasan una devolución, lo que podés llegar a mejorar, lo que les parecía que está muy bueno y todo, entonces como que uno va ajustando tuercas en todas esas cosas. Y sí, es ensayo todos los días, ensayar, bueno, calor, frío, lluvia, lo que sea, es estar ahí pendiente. Después, bueno, todo el esfuerzo de hacer para conseguir los trajes, para la realización, los viajes, todo lleva a un trabajo, más allá del físico también, un poco mental de poder llegar a organizar todo. Estefi, para la gente que no conoce qué es Estefi Gym Dance, ¿cómo lo resumirías como para que todo el mundo lo pueda entender? Estefi Gym Dance es una academia de baile inclusiva, donde nos llamamos que somos una familia, más que gente que, en realidad somos toda gente desconocida, que ahí dentro del salón somos una gran familia. Eso se nota siempre en cada evento, donde hay chicas que no se conocen, que no son amigas de la vida extra, y ahí adentro somos todas uno, hinchamos para el otro grupo, porque somos varios grupos, hay grupos desde los dos años hasta el grupo adultas, ahora para competir fuimos un grupo de peques, que tienen de 5 a 12 años, un grupo juvenil, que hay una nena de 8, de 11, de 12, de 15, o sea, es un mix de edades, fue el grupo adultas, y todas hinchamos para el mismo, o sea, somos todos uno. Siempre, y creo que desde que arranqué con los torneos, una de mis alumnas nos había mandado un mensaje, creo que estábamos en Brasil, y puso todos somos este Fishing Dance, y la realidad es que eso se resiente, somos el grupo de amigas más grande de Varadero, donde va una, vamos toda, por más que no bailen todos en ese torneo, van un montón de gente acompañada. El apoyo continuo. Las chicas tienen una energía tremenda, pero el grupo de las más grandes, como que es especial, ¿no? Totalmente, lo digo siempre, ellas tienen una, no sé, transmiten algo que no se puede explicar. Cuando ellas suben arriba del escenario, el público completo, sea de la academia que sea, la aplaude, la alienta, viste, el torneo pasado, que fue algo mágico. Tuvimos un torneo el 27 de noviembre también, cuando subieron las adultas, todo el teatro, pero todo, estábamos en el Metropolitan, todo el teatro parado aplaudiendo. Fue algo, bueno, todos nos emocionamos, es más, hasta gente que no nos conocía emocionada, porque la realidad es que es el grupo más grande que se presenta casi siempre. Es muy raro ver a gente grande, no voy a decir quiénes, pero hay dos alumnas que tienen 72 años. La más chica, bueno, tiene 32, hay una de 58, 69, son toda gente grande, viste, entonces como que es raro ver a gente grande bailar. Entonces para mí tienen una magia ellas que... Tienen un extra. Tienen un extra, ellas suben arriba del escenario y sea quien sea, la aplaude. Tienen un carisma, algo que no se compara, sí, sí, es increíble ellas. Estefi, bueno, se termina el año, me imagino que haces un balance de todo lo que ha sucedido, pero también preparándose para lo que viene, porque clasificaron para el próximo año, para qué campeonato, contanos. Sí, el grupo, bueno, el Team Reggaetón salió primer puesto Elite, el grupo Team Twerk salió primer puesto también, los Peques, que bueno, para mí son los mini Teams Reggaetón, salieron segundo puesto Elite, el grupo de Hip Hop segundo puesto Elite y el grupo de adultas segundo puestos. Todos los cinco grupos clasificamos para la Copa de Campeones del 2023, que bueno, estamos esperando que nos pasen toda la info, pero en el torneo pasado con los dos grupos, el de reggaetón y el de adultas, clasificamos al sudamericano Brasil 2023. Así que estamos, nada, eufórico esperando toda la información para empezar a organizar y nada, obviamente poder llegar a viajar, que sería como un súper logro. Estefi, y de este año, ¿qué balance haces? Digo, como cabeza de la escuela de danzas o de baile, ¿qué análisis haces? Digo, porque han pasado por muchas situaciones, venimos de una pandemia que aún no se terminó, bueno, toda esa cuestión. La realidad es que por suerte tengo un balance súper grande, súper emotivo y lleno de orgullo, porque más allá de todo esto de lo de la pandemia, se sumaron un montón de gente nueva, volvió toda la gente que tenía antes de cerrar por un año completo el salón. Tuvimos muchísimos logros en cada torneo, tuvimos clasificaciones, tuvimos podio, tuvimos muchos reconocimientos a bailarinas destacadas. Y te digo esto, que se hizo un grupo súper unido, los papás, me saco el sombrero, la realidad es que tuvieron un aguante con todos los torneos, porque todo lleva un gasto económico que hay que solventarlo, y estuvieron ahí presentes, viajaron a todos lados. Para mí fue un balance, es un balance súper positivo, creo que es un 20-22 a nivel académico fantástico. Hubo mucho crecimiento académico en las alumnas. Hubo mucho crecimiento académico en las alumnas.